Tu Monchi El tiempo no ha logrado que te olvides No ha borrado las huellas de tu amor Todavía siento el sabor de tus besos en mi boca Todavía siento tus manos acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mi me esta pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros y amándonos Música 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 Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mi me esta pasando igual No dejo de pensar igual No dejo de pensar en ti Música Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos Que tontos, que locos Somos tú y yo Cierro los ojos Cierro los ojos y pienso en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros y amándonos Que tontos Música 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 Hoy me preguntas Que como he podido Olvidarte Música Que como he podido acostumbrarme A besar otros labios Música Y yo me pregunto Y yo me pregunto si hubieras sido tú el lugar Música Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien Música A una persona que no le importan tus sentimientos Música Dime Que hubieras hecho tú Música Tú sabes que te amé como a nadie Y no te importó nada Música Siempre viste todo a tu alrededor Menos a mí Música A ti nunca te ha importado mi amor Ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su feza de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su feza de vencimiento Y se venció mi amor por ti Música 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 Ahora que me ves feliz Tú quieres cuestionarme Te interesas por mí después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tú en mi lugar Música Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien Música A una persona que no le importan tus sentimientos Música Dime Que hubieras hecho tú Música Tú sabes que te amé como a nadie Música 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 A ti nunca te ha importado mi amor Ahora no me preguntes Música 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 Todo tiene su feza de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su feza de vencimiento Y se venció mi amor por ti Música 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 Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Música Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena Música No ves cuanto me hiere tu traicion Yo que soñaba con hacerte solo mia Con tu error me lastimaste el corazon Si no engañaste a el A mi lo mismo me haria Música Que lastima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tu eres ajena Pero tu eres ajena Ay que lastima me da Aún corre por mis penas La llama de pasión que me dejaste Pero tu eres ajena Música Cuanto me ha hecho sufrir Y yo que pensé Que si la mente era mia Música 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 Me dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Música Y ahora estoy pagando mi condena Tu no debiste estar conmigo siendo ajena Música No ves cuanto me hiere tu traicion Yo que soñaba con hacerte solo mia Con tu error me lastimaste el corazon Si lo engañaste a el A mi lo mismo me haria Música Ay que lastima me da Aún corre por mis penas La llama de pasión que me dejaste Pero tu eres ajena Ay que lastima me da Aún corre por mis penas La llama de pasión que me dejaste Pero tu eres ajena 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 Ya nada es igual Me lo haces sentir tu forma de ser Tú sabes muy bien por qué De todos tus engaños ayer me enteré Hoy no reconoce tus faltas Qué pena me das Si lo que quieres es hacerme sufrir Lo siento por ti pero no será así Yo, que puse en tus manos mi vida y mi amor Tú, que echaste al olvido nuestro inmenso amor Yo, que tonto fui en querer ser feliz Pero aún así, no te maldigo pero nunca debí enamorarme de ti Y quién, quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar Y quién, quién crees que eres tú para hacer de mi vida un estúpido más Y quién, quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz Porque tengo yo que sufrir por ti Dime quién eres tú Dime quién eres tú Píncipe otra vez Me gusta eso Hoy no reconoces tus faltas Qué pena me das Si lo que quieres es hacerme sufrir Lo siento por ti pero no será así Yo, que puse en tus manos mi vida y mi amor Tú, que echaste al olvido nuestro inmenso amor Yo, que tonto fui en querer ser feliz Pero aún así, no te maldigo pero nunca debí enamorarme de ti Y quién, quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar Y quién, quién crees que eres tú para hacer de mi vida un estúpido más Quién, quién, quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú, dime quién eres tú Dime quién eres tú Píncipe otra vez No te sorprenda si hoy no estoy en ti Porque tú no tuviste el valor Para hacerme feliz No voy a negarlo, te amé con locura Y daba hasta la vida por ti Por su miso, tus maldades viví Si, tú No tienes nada que buscar aquí Prometes lo que no vas a cumplir Lo que venga de ti Nada es bueno Egoísta Y ya No significas nada para mí De qué forma te lo voy a decir Te conozco, tú no quieres a nadie Egoísta Déjame vivir mi propia vida Víncipe otra vez Víncipe otra vez Te doy mi palabra Que no hay rencor Tan solo te reclamo tu traición Mi destino ya no lo decides tú No voy a negarlo Te amé con locura Y daba hasta la vida Y daba hasta la vida por ti Por su miso, tus maldades viví Si, ya No significas nada para mí De qué forma te lo voy a decir Te conozco, tú no quieres a nadie Egoísta Tú No tienes nada que buscar aquí Prometes lo que no vas a cumplir Lo que venga de ti Nada es bueno Egoísta Déjame vivir mi propia vida Príncipe otra vez Me duele ver los rayos de un sol Que había nacido Rayendo el recuerdo de tus besos amargos conmigo Te esperaba con ansiedad Te esperaba con ansiedad Al día de tu llegada Bien dice el dicho que es causa del olvido la distancia Fue tan evidente el cambio brusco de tu amor Me causó tanto dolor Con toda la fuerza que te amé Con la misma fuerza te odiaré Y te arrancaré del alma Maldito amor a distancia Mientras sufro tu ausencia Con mi soledad y mil penas Tú de mí ya te olvidabas Me destrozaste la vida Dejaste mi alma herida Mi mundo se derrumbaba Hasta la muerte deseaba Ay, yo me el que te perdía Aún piensa que estoy vivo Tal vez porque respiro O porque mis ojos abiertos están Solo soy este cuerpo Vivo, muerto Por dentro Desde que me dejaste Música Aún me cuesta aceptar Creer que jugarás conmigo Me ignorabas, te alejabas Frente a tus amigos Me has dejado tan vacío Triste y malherido Pero ya verás que la vida Te cobrará Mi dolor y tu maldad Y te veré llorar Y te arrancaré del alma Maldito amor a distancia Mientras sufre tu ausencia Con mi soledad y mil penas Tú de mí ya te olvidabas Me destrozaste la vida Dejaste mi alma herida Mi mundo se derrumbaba Hasta la muerte Hasta la muerte Anseaba Al llover que te perdía Música Aún piensa que estoy vivo Tal vez porque respiro O porque mis ojos abiertos están Solo soy este cuerpo Vivo, muerto, por dentro Desde que me dejaste Música 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 Tú fuiste para mí En esta vida todo Mi razón de vivir Y me dejaste solo Solo pensaste en ti Cuando más yo te amaba No me importó sufrir Aún así te esperaba Música Me cansé de esperarte A que te decidieras Lo decidiste tarde Y ya ves lo que queda En mí no queda nada Nada de nada Ni siquiera una huella De cuanto te amaba Me cansé de rogarte Que volvieras conmigo Pero lo hiciste tarde Y ya no soy el mismo Te creíste que eras La dueña del mundo Y me pusiste a prueba Misoteando mi orgullo Te creíste reina En mi corazón Y ahora nada queda Y aquí el amor De ti no queda nada Nada, nada Ni siquiera una huella De cuanto te amaba Te creíste reina En mi corazón Y ahora nada queda De aquel amor Lleva Es que soy Príncipe otra vez Música Me cansé de rogarte A que te decidieras Lo decidiste tarde Y ya ves lo que queda En mí no queda nada Nada de nada Ni siquiera una huella Dejaste en mi alma Me cansé de rogarte Que volvieras conmigo Pero lo hiciste tarde Y ya no soy el mismo Te creíste que eras La dueña del mundo Y me pusiste a prueba Misoteando mi orgullo Te creíste reina En mi corazón Y ahora nada queda De aquel amor En mí no queda nada En mí no queda nada Nada, nada de nada Ni siquiera un recuerdo De cuando te amaba En mí no queda nada Nada, nada de nada Ni siquiera una huella Dejaste en mi alma Te creíste reina En mi corazón Y ahora nada queda De aquel amor El amor ¡Suscríbete! Te fuiste y me dejaste abandonado Sabiendo que yo te amaba Me hiciste sufrir, me hiciste llorar Sin piedad Ahora, dices que no me olvidas Que estás arrepentida ¿Cómo te voy a creer si me engañaste una vez? Mala mujer El tiempo no ha borrado las heridas Que tú dejaste mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que no te haya visto jamás A mí no jodas A mí no jodas Yo te conozco de más Ya no me va a seguir Eso no vuelve a pasar Eso no vuelve a pasar No, ya no Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no jodas Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no No, ya no El tiempo No ha borrado las heridas Que tú dejaste mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no jodas Yo te conozco de más Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no Mientele 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 Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no No, ya no Yo te conozco de más Yo te conozco de más Yo te conozco de más